La realidad de hoy en día de Sarri Gurren es que vamos a tener dos centros o van a terminar de construir el segundo centro y entonces vemos que es el momento idóneo para hacer una separación. Y en esta separación lo mejor sería que fuera por modelos porque vemos que es importante para el modelo para poder desarrollarlo lo mejor posible, que sea una inmersión lingüística total. Y por ello hoy hemos organizado esta charla para poder poner un poco todas las ideas encima de la mesa. Bien, ambas opciones, dividir por modelos o dividir por etapas, tienen sus ventajas inconvenientes. Dividir por modelos lingüísticos puede asegurar al modelo de conseguir sus objetivos lingüísticos. La otra opción tiene otras ventajas pero no asegura la construcción de los objetivos lingüísticos. Tener un modelo educativo, los modelos educativos independientes, ofrecen la ventaja de que ofrecen en espacios de comunicación más diferenciados y más específicos, cosa que si un niño va a sacar fotocopias y tiene que hablar en castellano o si tiene que hablar con el vedel, tiene que hablar con cualquier miembro de la comunidad educativa que no se busquera, va a entender que esos espacios comunicativos se hacen siempre en castellano y eso le va a limitar en su aprendizaje. El modelo D es el único que asegura el aprendizaje de ambos idiomas, asegura el aprendizaje de ambos idiomas a un nivel suficiente. Los otros modelos tienen otros objetivos, como puede ser la formalización con la segunda lengua, pero tienen otros objetivos. Tuvimos una experiencia hace ya 20 años de una separación de modelos y quiero comentar que una escuela que funciona con un modelo, en este caso el modelo D, tiene muchísimas ventajas. Podemos decir que la euskera está presente en todas las actividades, el paisaje lingüístico, ves en la euskera, lo sientes por todas las esquinas, todas las actividades escolares, las complementarias, todas las salidas culturales, los espacios lúdicos, el patio, el comedor escolar, los pasillos, todo es en euskera. Entonces los niños y niñas a lo largo del tiempo van viendo que ese es un sitio natural en el que de alguna forma estudias, estudias en euskera y lo vives. Luego también es una forma muy clara de participar de toda la cultura euskaldún. Las actividades que programamos son todas de alguna forma dirigidas a conocer un poquito nuestro entorno euskaldún dentro del respeto a todas las culturas existentes. Luego el tener un modelo educativo en un centro, en este caso un modelo D en un centro único, nos reporta más que ventajas a todos los niveles. Sí, en nuestro caso hay una pequeña diferencia, ya estábamos en un colegio compartido, pero en aquel caso fue la administración la que propuso hacer centros únicos, uno de Castellano y uno de euskera y tuvimos este dilema. Y de alguna forma sí que la única desventaja que se le veía o duda era en el aspecto de la convivencia y queremos decir que no ha supuesto ningún problema. Hay muchos más espacios para que todos los niños y niñas de Barañén puedan convivir. Están las escuelas deportivas, la escuela de música. En todos esos espacios, como digo, los niños conviven. Y luego también hay que decir que entre los dos centros hacemos algunas actividades conjuntas, como puede ser la corrica o puede ser también encontrarnos después de la fiesta de carnaval. Luego no supuso para nosotros ningún problema y nuestra experiencia es positiva. Y puedo decir que creo que no habrá ninguna persona ni del modelo de castellano que esté arrepentida de la decisión que en su día se tomó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!